1, 2, 3 He venido a volar He venido a vivir He venido a cumplir mi sueño De estar lejos de ti Pero nada más Yo te abandoné Preguntándome lo mismo Una y otra vez El recuerdo de tu melodía No me dejaba volar Tengo todo menos tu sonrisa Que yo ya he dejado escapar Nena, ya no quiero más heridas No tengo nada, mi amor Yo solo tengo rock and roll He venido a volar He venido a vivir He venido a contar los días Que quedan para morir Voy calado hasta los huesos Y no, no quiero recordar Que me he cansado de contar tus besos No sé dónde los vas a guardar Porque esta vida es un cementerio Y no tengo nada, mi amor Yo solo tengo rock and roll 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 Tengo rock and roll Yo solo tengo rock and roll Yo solo tengo rock and roll